Les voy a invitar a través de este video, de esta publicación, que escuchen atentos y detenidamente lo que dice José Manuel Zelaya, quien es el ministro de defensa en el actual gobierno. Menciona algunas figuras que dicen que por mucho tiempo han estado en el anonimato y que gozan de impunidad, pero que esto se puede terminar en un tiempo muy cercano. ¿Cómo las manecillas del reloj van acelerados los días para un cúmulo de políticos en el país? Le voy a robar entonces de esta manera que deje su comentario. Tic tac, tic tac, tic tac, eso es lo que le espera a Romeo Vázquez en breve. Ministro, habrá más. Es que el golpismo se lleva en el ADN, usted ha visto cómo han salido varios retirados también, hacerle barra al general Romeo Vázquez. ¿Y sabe lo que pasa con eso? Que el crimen del golpe de Estado sigue en impunidad. Entonces por eso se burlan de la gente, por eso salen como grandes patriotas a hablar de democracia en televisión, en foros, cuando asesinaron personas, cuando dieron golpes de Estado, cuando saquearon las arcas del Estado, cuando se prestaron a un montón de cosas ilegales. Y como siguen en impunidad, creen que pueden seguir en impunidad, pero las manecillas del reloj van contando las horas y esperemos entonces buenos resultados para que la ley se haga prevalecer.